hola a todos gamers bienvenidos al canal el día de hoy les traigo una nueva sección para el canal que sé que les va a gustar las rebajas de la nintendo y shop si estás buscando aprovechar los mejores descuentos de tus juegos favoritos o descubrir algunas joyas ocultas en precios increíbles estás en el lugar correcto vamos a echar un vistazo a las ofertas más destacadas y ayudarte a decidir en qué vale la pena gastar tu dinero y si te interesa saber cómo comprar en la e-shot japón para acceder a más juegos y ofertas exclusivas no olvides hacer clic en la etiqueta que está en la parte superior de la pantalla donde te llevará a un vídeo explicativo con todos los detalles así que no te despegues que esto se pone bueno prepárate porque estamos adentrándonos a la semagaming donde los juegos cobran vida y la aventura nunca terminan comencemos seamos con azul el striker gumball striker pack este pack incluye dos juegos de la serie azul strike gumball que combina la acción rápida con elementos de plataformas en el juego manejas a gumball un poderoso adepto con habilidades eléctricas en que se enfrenta a enemigos en escenarios llenos de peligros y desafíos la serie es conocida por su estilo visual tipo anime y su jugabilidad intensa mortal phoenix rising explora un vasto mundo abierto inspirado en la mitología griega mientras controlas a phoenix un héroe alado en una misión para salvar a los dioses del olimpo el juego combina épicos combates puzles y exploración en un entorno vibrante y lleno de secretos ángeles pilares si es yo Donde eres Doha King, un héroe capaz de absorber los poderes de los dragones Explora, lucha y toma decisiones que afectarán el destino del mundo Con una libertad y un nivel de detalle inigualable Super Meat Boy, un juego de plataformas brutalmente desafiante en el que controlas a Meat Boy Un personaje hecho de carne que debe rescatar a su novia de las guerras del malvado Dr. Fetus El juego es conocido por la dificultad extrema que posee y su diseño de niveles ingeniosos Un Eternal Deluxe Edition El regreso del icónico Dunslayer en una secuela que lleva la acción frenética y los combates intensos a un nuevo nivel Enfréntate a hordas de demonios en una campaña épica llena de velocidad y brutalidad En esta edición incluye todas las expansiones adicionales y contenidos extra Prince of Persia de Love's Chrome En este juego los jugadores asumen el rol de Sargon Un joven guerrero que emprende una misión en el mítico Monte Cough Para rescatar al príncipe de Persia El juego incluye mecánicas de manipulación del tiempo Un sello distintivo de la serie Y una fuerte influencia de la mitología persa En lo que da un toque distintivo entre el género Records of Lotus War The Elite and the Wonder Labyrinth Inspirado en el universo de Records of the Lotus War Este juego es un homenaje al género Metro Ibania con elementos de exploración y combate Juegas como The Elite, una elfa mística que debe explorar los laberintos llenos de peligro y misterio en un entorno de fantasía Batman Arkham Trilogy En una mezcla de combate, sigilo y exploración Blossom Tales The Minotaur Prince Un juego inspirado en los clásicos de acción y aventura como The Legend of Zelda En esta entrega, Lily, el caballero de las flores Se embarca en una aventura para salvar a su hermano del malvado Minotauro El juego mezcla combates, puzles y exploración de mazmorras Oli Oli World Un juego de skate lleno de estilo y creatividad Donde recorres coloridos mundos en búsqueda de un equilibrio perfecto entre trujos y velocidad Con controles precisos y un diseño visual vibrante, Oli Oli World ofrece una experiencia única y adictiva para los amantes del skate Hasta aquí llegamos con el resumen de los descuentos más jugosos de la Nintendo eShot para esta semana Si tienes algún juego en tu lista de deseos, este es el momento perfecto para hacerte con él a un precio increíble No olvides que estos descuentos son por tiempo limitado, así que corre y revisa la eShot antes que se acaben Y antes de despedirme, quiero enviar un agradecimiento especial a toda la audiencia de México Ustedes son la comunidad más grande que me sigue y estoy muy agradecido por todo su apoyo Sigan dejando sus comentarios y sugerencias y no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de sus próximos videos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!